¿No ha nombrado a Tapia por alguna razón especial? Porque se bajó y ya no lo... Yo creo que... Que vemos muy difícil el panorama de que vuelva a insertarse a la selección, ¿no? Yo quería decir una cosa. Yo no lo llamo. Yo falta mucho para septiembre. No solamente por eso. Parece que acá a Tapia va a ser muy difícil que se quite este rótulo que se ha ganado de que no quiso ir a acompañar a la selección. Tengo entendido, y a ver si Edu me corrobora esto, tengo entendido que Tapia estaba cubierto hasta la primera ronda del... Por supuesto. No, o sea... Aguanta, 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 aguanta. Siempre estuvo cubierto hasta ayer. No estaba cubierto. El tema... Él pensaba después de hoy. Y la FIFA... El seguro del club. El seguro del club. Y también la FIFA. Lo cubría la primera hasta el 30 de junio. Por supuesto. Es un disparate que no haya estado. O sea, si pasaba algo... Era de hoy para adelante. Juego la segunda ronda, si es que clasifico. Claro. Lo que dice Enrique es el seguro del club. Hasta el 30 de junio. El temor de Tapia, entre comillas, era que antes de ayer, o sea, antes del 30 de junio, se lesione dos meses. Y por esa lesión que le podía pasar todo agosto y septiembre, no consigue equipo. Claro. Y su temor era... Bueno, yo... Algo que he aprendido, y en el fútbol también, es que yo no voy a hablar a nombre de otro, mucho menos de bolsillo a nadie. Claro. Su temor era que no poder cobrar un sueldo esos dos meses por no tener equipo al estar lesionado. Estaba en su derecho. Lo que hemos comentado ahí. Sí, estaba en todo su derecho. Más allá de que no se recorra con la forma. Lo que no cayó bien en el comando técnico fueron las formas y el quizás ser tan radical cuando se pudo haber llegado a alguna conversación en un momento perfecto para ambas partes.